Este mes de mayo la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa con las campañas de recolección de residuos. Durante las mismas, como parte del trueque verde, por cada cuatro kilos de reciclaje se le entrega a la persona un kilo de abono orgánico y por cada tres kilos de envases de vidrio por un vaso de vidrio. También se realiza el canje de 100 tapitas de plástico por un kilo de abono orgánico. El 6 de mayo se realizó en la Piedra de Rivas la primera y estas son las fechas que ya están programadas. Tómenlo en cuenta, este 8 de mayo en el Salón Comunal de Quebradas de 9 a 1 de la tarde. 12 de mayo en el Salón Comunal Corralillo de 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. 14 de mayo en las instalaciones de la Asada de Pedregoso estarán de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El 17 de mayo se trasladarán hasta el Salón Comunal de Monte Carlo. Ahí estarán atendiendo y recibiendo a la población de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El 20 de mayo se desplazarán hasta el Salón Comunal Las Esperanzas. Estarán de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El 21 de mayo también harán una campaña. En esta oportunidad en el Salón Comunal Bajo Las Bonitas también de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El 26 de mayo se trasladarán hasta el Salón Comunal de San Carlos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y el 28 de mayo estarán en el Salón Comunal de San Gabriel de la Amistad de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, los días 17, 18 y 19 de mayo en la finca municipal se realizará una feria de reciclaje desde las 7 y media de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Se hará una campaña de colección de electrónicos y línea blanca. Además, el trueque verde. Gracias.